Han pasado los meses y los años pero Dios todavía me ha guardado Gloria al Señor hoy puedo decir hasta aquí me ayudó Jehová Gloria al Señor hoy puedo decir hasta aquí me ayudó Jehová Han venido vientos y tempestades pero Dios todavía me ha guardado Gloria al Señor hoy puedo decir hasta aquí me ayudó Jehová Gloria al Señor hoy puedo decir hasta aquí me ayudó Jehová muchas veces muchas veces vino a mí el desaliento de dejar los caminos de Dios y hasta el polvo de la tierra descendía pero Dios siempre me levantaba Jehová Gloria al Señor hoy puedo decir hasta aquí me ayudó Jehová Gloria al Señor hoy puedo hoy puedo decir hasta aquí me ayudó Jehová 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 Gloria al Señor Gloria al Señor hoy puedo decir hasta aquí me ayudó Jehová Jehová Dios todas las mal